El Salón Azul es la casa donde se dice alto y claro que la igualdad es un derecho absolutamente fundamental, no existe libertad real sin igualdad y no puede garantizarse la convivencia entre todos sin igualdad. Mientras los derechos de las mujeres no se reconozcan plenamente y de forma efectiva en todos los países, mientras quede trabajo por hacer en materia de igualdad, el pueblo del Campello seguirá reivindicando este día y manifestándose por los derechos de las mujeres. No dar ni un paso atrás, hay signos de preocupación y yo como alcaldesa, de las pocas alcaldesas que hay en la provincia, la única en la comarca del Alacantí, que tenemos las puertas abiertas, pero ese techo de cristal todavía existe y es complicado llegar a ciertos lugares. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. Son las palabras de los alcaldes de Alicante y el Campello y también de la alcaldesa de Sisona, Isabel López, por este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Todos los ayuntamientos de la comarca se han sumado a la reivindicación por este día tan importante. Repasamos otras noticias de este miércoles y vemos lo que se ha hecho en cada municipio. Arranca el programa Hola en Alicante. Ayuntamiento de Alicante, Cruz Roja y Aguas Municipalizadas de Alicante han firmado esta mañana un convenio para dar inicio a este programa Hola, cuyas siglas atienden a ocupación, liderazgo y acompañamiento. Se trata de un programa destinado a fomentar la empleabilidad de 20 personas beneficiarias del Fondo Social de la Compañía. El informe de gestión refleja que la Concejalía de Acción Social repartió en 2022 más de 3,1 millón de euros en ayudas y triplicó la atención a personas vulnerables. Es un balance que se ha hecho con motivo de la presentación de su anuario. Presentación oficial de la exposición de los guerreros de Xi'an en el Centro Cultural de China en Madrid. La exposición internacional sobre el legado de las dinastías Qin y Han llegará el 28 de marzo al Museo Arqueológico de Alicante. Paso importante para la localidad de Sisona con la firma para ceder la parcela donde se va a ubicar el futuro centro de investigación del helado artesano. Se trata de una parcela de más de 2.000 metros cuadrados situada en el polígono industrial El Espartal 3, donde se ubicará una instalación pionera en Europa. Y siempre repasamos también la actualidad deportiva como cada día con Aitor Baró. Aitor, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Dicen que la historia es cíclica y en el Hércules tarda menos que en cualquier otro lugar en repetirse. Es por eso que el Hércules se entrena ya sobre césped artificial para medirse a la peña deportiva este próximo domingo. Un partido con tintes a final ya que los blanquiazules necesitan la victoria para seguir aspirando a meterse en el playoff. Después, en el tipo de deportes, repasamos lo que Alberto Retuerta ha dicho al finalizar el entrenamiento. El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a cabo esta mañana un acto institucional como cada 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Alicante se ha sumado con un acto institucional a las celebraciones del Día de la Mujer con reivindicación, pero también con reconocimiento. El esfuerzo de tantas mujeres que con su trabajo abrieron camino hacia la igualdad y a todas aquellas que siguieron sus pasos hasta nuestros días, dando visibilidad a sus derechos, a los logros conseguidos en la lucha por la igualdad, a los obstáculos que quedan por conseguir y a los desafíos pendientes de lograr. Desafíos importantes porque... Igualdad es un derecho absolutamente fundamental. No existe libertad real sin igualdad. Y por ello, igualdad ha sido la palabra más repetida. Tiene que calar en la sociedad a través de la educación, la cultura y, por supuesto, de los hechos. El objetivo es conseguir que todas las mujeres tengamos las mismas oportunidades y derechos, sea cual sea su género. Igualdad es una especie de espina dorsal de la vida en común. Está o debe de estar en la educación, en la cultura, en la universidad. En un acto donde el alcalde de Alicante ha pedido unidad en este asunto. Importa el objetivo, no cómo se alcanza. Sí, discutiendo por cómo se alcanza, llegamos divididos. Tras el acto institucional, miembros de la Corporación de Gobierno han desplegado una pancarta que recuerda la importancia de este 8 de marzo. Hablamos más sobre este Día Internacional de la Mujer y para ello nos vamos hasta la sede de UGT en Alicante porque nuestra compañera Beatriz Ortigüela está con su secretaria general de la comarca de la Alacantí. Bea, cuéntanos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy miles de mujeres en todo el mundo salen a la calle para reivindicar la igualdad completa de derechos entre hombres y mujeres y conmemorar los logros obtenidos por muchas mujeres a lo largo de la historia. Hoy estamos con Yaisel Sánchez, secretaria general de UGT en la comarca de la Alicante. Yaisel, buenos días, como siempre. Buenos días, muchas gracias por venir aquí a la Casa del Pueblo, a la UGT, en la comarca de la Alicante y, bueno, la Marina también. ¿Por qué es tan importante reivindicar un día como hoy? A ver, tú lo has comentado, es el Día Internacional de las Mujeres, para nosotras como sindicatos es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, tanto las que tienen un empleo retribuido como las que no. Es muy importante conmemorar este día porque conmemoramos muchos logros que se han venido logrando a lo largo de los años, pero también es una fecha de reivindicación. Es verdad que todas las reivindicaciones que llevamos desde el movimiento sindical y desde el movimiento feminista no las podemos concentrar solamente en el 8 de marzo, lo venimos haciendo los 365 días del año, pero el 8 de marzo, como es ese Día Internacional, pues sí que salimos a la calle a darle mayor visibilidad a esta fecha. Creo que es súper importante que todas las mujeres, da igual de la edad que tengan intergeneracionalmente, sacan a la calle acompañadas por nuestros compañeros los hombres, todos aquellos que también creen que la igualdad puede ser real, puede darse lugar tanto entre mujeres y hombres y nos acompañen a esta reivindicación. La lucha de las mujeres ha tenido a lo largo de la historia y sobre todo aquí en España, grandes avances en los últimos tiempos, pero todavía es verdad que hay retos que faltan por conseguir. Nos ha ayudado, por acercarlo lo más próximo posible, en el último año con la reforma laboral y más sobre todo en esta provincia y en esta comarca. Nosotros siempre hemos tenido un problema vinculado al mercado laboral que era la temporalidad, una temporalidad abrasadora que siempre arrastraba en primer lugar a las mujeres. Con la reforma laboral eso ha dado un giro, yo creo que es un giro bastante importante que es el que tiene que ver con la contratación indefinida. Y sí que es cierto que en este último tiempo, en este último año, la contratación indefinida para las mujeres ha crecido de forma importante. No obstante a ello, tenemos que la contratación parcial sigue estando firmada por las mujeres, sigue estando el rostro de la mujer. Eso es uno de los retos que hay que combatir. ¿Por qué? Porque ahí viene después el tema de los cuidados. Y yo creo que es muy, muy, muy importante, desde el sindicato lo venimos defendiendo, que hay que acabar con esa fase en la que siempre incluyen a la mujer al ámbito de los cuidados. De hecho, cuando miramos también las tasas vinculadas a la encuesta de población activa, cuando se pasa de la parte activa a la parte inactiva, creo que el 39,99% de las mujeres que pasan a la parte inactiva pasan a las tareas dentro del hogar. Sabemos lo que son esas tareas dentro del hogar. Muchas veces, cuidado de nuestros mayores, cuidado de nuestros dependientes. Entonces, es importante que haya una corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el tema de los cuidados. Y ahí la administración también tiene que ponerse de nuestro lado. Porque muchas de nuestras exigencias vienen vinculadas a que las mujeres no tengamos que, de forma involuntaria, tener que renunciar a nuestro desarrollo de nuestras carreras profesionales por el cuidado de menores, por el cuidado de mayores, por el cuidado de dependientes. Por otro lado, también hay una cuestión importante, es otro de los grandes retos que tenemos, que es acabar con todas las brechas. Tenemos la brecha salarial, que hace el día 22 se celebra también internacionalmente, el día contra la igualdad salarial. Hay una brecha que está ahí. Tenemos de media, la mujer gana de media, en torno a 5.074 euros, menos que nuestros compañeros los hombres. En estos momentos de inflación, con 5.074 euros se podrían hacer muchas cosas y las mujeres lo perdemos a diferencia de nuestros compañeros. La tasa de salarial en la comunidad valenciana está en torno a un 20%. Entonces, cuando lleguemos realmente a lograr esa igualdad, esa tasa tiene que desaparecer. Pero además, estamos en una época de revolución digital, de la irrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial, que últimamente se habla mucho de ella. Y hay que decir dos cuestiones. Una, que la ONU este año ha dedicado el Día Internacional de la Mujer a acabar con estas brechas digitales, porque hay una realidad. Nosotros hace unas semanas, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hicimos aquí en el sindicato la quinta edición de Mujeres Inspiradoras, y tuvimos una mesa hablando precisamente de estos temas, que son temas de mucha actualidad, como es el tema de la digitalización y cómo nos afecta a nosotras las mujeres. Y desgraciadamente ahí tenemos una brecha muy importante que hay que combatir, porque el futuro va a ser tecnológico. El futuro y el presente. Y desgraciadamente las mujeres, cuando vemos esa brecha salarial en las TIC, estamos hablando de en torno a un 3, un 17%. Es mucho. Pero además, cuando hablamos de inteligencia artificial y vemos compañeras que estén vinculadas a esa rama específica, solamente tenemos el 1%. Y es contradictorio, porque el 56% de las egresadas son mujeres de las universidades. Entonces, ahí hay otro reto muy importante que tenemos que lograr de forma inmediata. Ya no podemos esperar más. Han sido muchos años de lucha, muchos de reivindicación, con muchísimo esfuerzo, con mucha pelea, con mucha negociación, para que al final sigamos tener que esperar otros años más para que se logre esa igualdad real y efectiva. ¿Qué no queremos otra? Yo creo que este mensaje tiene que quedar claro. Cuando hablamos de igualdad, es que queremos que en el mismo escalón de la escalera estemos mujeres y hombres. No es que queremos ser más que ellos, no. Es una interpretación errónea y falsa. Lo que queremos es una igualdad real de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Eso es lo que aspiramos y eso es lo que reivindicamos. Y este 8 de marzo es importante por eso. Por otro lado, porque también estamos viendo que hay partidos políticos que han sucedido en Castilla y la Mancha que han querido de nuevo intentar legislar sobre el cuerpo de las mujeres. Y las mujeres estamos hartas de que tengan que decidir por nosotras. Nuestros cuerpos son nuestros y tenemos la capacidad de poder decidir lo que querramos o no sobre nuestros cuerpos. Y eso se ha intentado en Castilla y la Mancha. Ya sucedió cuando el tren de la libertad y salimos las mujeres y al final el ministro en aquel momento, que era Gallardón, tuvo que dimitir. Por tanto, sabemos la fuerza que tenemos las mujeres. Además, somos perseverantes. Y yo creo que toda esta lucha que se ha venido, todos estos logros que se han venido consiguiendo es gracias a nuestra perseverancia, a nuestra insistencia. Porque creemos que si queremos una sociedad más justa, más justa, pues tienen que estar las mujeres en igualdad de condiciones que nuestros compañeros los hombres. Una de las cuestiones más dolorosas es la violencia machista. Está ahí, está latente. Siguen asesinando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y no solo a las mujeres, también a sus hijas e hijos. Y queremos que esto finalice. Que esto pare ya de una vez. Y para eso necesitamos educación. Coeducación desde las escuelas, desde edades tempranas. Que toda la sociedad se ve involucrada para acabar con este tipo de agresiones, con este tipo de violencia que se ejerce contra nosotras las mujeres. Y por eso, pues reivindicamos una vez más y solicitamos a todas las mujeres, a todos los hombres que creen en la igualdad, que salgan a esta manifestación de esta tarde a las 7 de la tarde de las escalnatas de Jorge Juan. Gracias, Deisel. Como has comentado, esta tarde la manifestación esperada. Bueno, preguntarte si vas a asistir y qué esperas de esta manifestación de hoy. A ver, esta manifestación siempre se espera con mucho cariño y con mucha alegría, con mucha reivindicación, con mucha fuerza, porque es el Día Internacional de la Mujer. Quiero también recordar que como es el Día Internacional de la Mujer, sobre todo a todas aquellas mujeres que están sufriendo de todas las guerras, esos desplazamientos forzosos, incluso en muchas ocasiones tienen que sufrir ellas en sus cuerpos lo peor del ser humano, que es la violencia, las agresiones sexuales, las violaciones que sufren. Y por eso, bueno, yo creo que es importante una vez más ese grito unánime de la sociedad que salga a la calle para exigir, para reivindicar, para visualizar que es en una sociedad que se crea avanzada, en una sociedad que pide que tiene que haber justicia, que en una sociedad que estamos demandando todo el tiempo que se respeten los derechos fundamentales, pues en esa sociedad tiene que contar con las mujeres. Y por eso salimos a la calle este 8 de marzo. Yaisel, muchísimas gracias como siempre por atendernos. De nada a vosotros, muchas gracias por venir aquí a la UGT. Pues ya lo han visto, esas son las valoraciones y reivindicaciones de Yaisel Sánchez por el Día Internacional de la Mujer. Gracias Bea. En el Campello, también a las 12 del mediodía, se ha procedido a la lectura de la declaración institucional elaborada para la ocasión por la Federación Española de Municipios y Provincias. El alcalde Juanjo Berenguer, la concejala de Mujer e Igualdad, los portavoces de todos los grupos municipales, excepto Vox, representantes de los colectivos Amudeca, Plataforma Violeta y Posidonia, una integrante de la Guardia Civil y un agente de la policía local han leído el texto en la puerta del Ayuntamiento. Ha sido el acto central de una jornada que se alargará hasta las 8 de la tarde. Mientras haya una sola mujer en el mundo, víctima de la desigualdad, mientras los derechos de las mujeres no se reconozcan plenamente y de forma efectiva en todos los países, mientras quede trabajo por hacer en materia de igualdad, el pueblo del Campello seguirá reivindicando este día y manifestándose por los derechos de las mujeres. En Sisona también se van a llevar a lo largo del día de hoy a cabo muchas actividades con motivo del 8M. Que todos los días son el Día de la Mujer Trabajadora, pero está muy bien tener un día en el calendario especial que nos recuerde esa necesidad de igualdad y de unirnos todos, hombres y mujeres, para seguir adelante. Se han programado también actividades dirigidas a niños y a niñas. Son actividades abiertas a todos. Pero poniendo el énfasis en el papel de la mujer en la ciencia, por ejemplo, ya digo que es una actividad dirigida a los más peques y también obras de teatro. Tenemos una programación bastante completa para recordar que no está todo conseguido en cuanto a igualdad, que vamos avanzando, pero lo más importante, sí que me vais a permitir que os diga, que es no dar ni un paso atrás. Ayuntamiento de Alicante, Cruz Roja y Aguas Municipalizadas de Alicante han firmado esta mañana un convenio para dar inicio al programa Hola en la ciudad. Hola son las siglas que atienden a algunas de sus metas. Ocupación, liderazgo y acompañamiento en un programa que está dotado con 16.000 euros y que está destinado a fomentar la empleabilidad de 20 personas beneficiarias del fondo social de la compañía. Se trabajará potenciando las competencias personales y las laborales, ofreciendo apoyo en la cobertura de las necesidades básicas para que puedan participar en las acciones de orientación y formación del programa. Esta mañana, Luis Barcala, Remedios Alarcón y Javier Diez, en representación de las tres instituciones y entidades, han firmado el convenio de colaboración para reforzar el escudo social municipal. Es generar el mayor número de herramientas posibles en un momento especialmente delicado después de la pandemia, después de la crisis económica aparejada también con la guerra de Ucrania, donde estamos detectando un incremento de situaciones de vulnerabilidad, donde las familias lo están pasando muy muy mal y no consiste solamente en abonarles el recibo del agua, no consiste solamente en que esos gastos que tienen que hacer habitual no sean un problema y no tengan un corte de agua. Por otro lado, nunca se corta el agua, sino que además demos un pasito más en ese acompañamiento y les ayudemos a buscar las causas de por qué están en esa situación y poner las soluciones para ayudarles en esa segunda oportunidad a salir del problema que puedan. La Concejalía de Acción Social de Alicante ha presentado su anuario y ha hecho balance de sus actuaciones. El Ayuntamiento repartió 3,1 millones en ayudas sociales y triplicó la atención a personas vulnerables durante el pasado año. La Concejalía de Acción Social y Familia ha presentado el anuario de la gestión realizada y los resultados obtenidos en el ejercicio del 2022. En dicho anuario se ha destacado el trabajo realizado por los servicios sociales de los cinco centros comunitarios de la ciudad. Desde los centros sociales prestamos ayudas y servicios para paliar situaciones de vulnerabilidad. Nosotros estamos para apoyarles, darles empujón durante unos meses para que otra vez puedan volver a tener una situación estable. Los servicios sociales recibieron más de 3 millones de euros en ayudas económicas que han servido para prestar servicio a 3.160 personas necesitadas, incorporaron 166 nuevos profesionales, gestionaron 56.000 citas y proporcionaron 107.000 recursos durante un año en el que bajaron las listas de espera. Es decir, un usuario, el primer contacto que va a tener con el sistema en principio va a ser desde el centro social. Desde aquí se tramitan las prestaciones económicas y profesionales de primera necesidad. Se trabaja con personas mayores, con diversidad funcional. Hay que tener en cuenta que la gente piensa que los servicios sociales tenemos un imaginario un poco equivocado, que siempre que van a venir las personas que tienen una necesidad económica. Y no es así, está dirigido, bueno, es universal y está dirigido a la población en general. La Concejalía tiene además otras instalaciones para atender las necesidades de la ciudadanía, entre los que se encuentran 18 centros socioeducativos, 19 centros municipales de mayores, 16 de intervención comunitaria y uno de acogida para personas sin hogar, entre otros equipamientos. Desde el día 28 de marzo y hasta el 28 de enero del 2024 se podrá visitar en Alicante la nueva colección Los Guerreros de Xi'an, que se ha presentado en el Centro Cultural de China en Madrid. El legado de las dinastías Qin y Han, China, Los Guerreros de Xi'an, esa es la apuesta expositiva internacional del MARC para el año 2023. Una apuesta que llegará al Museo Arqueológico de Alicante el 28 de marzo y que se ha presentado oficialmente en el Centro Cultural de China en Madrid. El descubrimiento más brillante de la historia de la arqueología, el más brillante, viene a la ciudad de la luz y viene al país del sol y viene en un momento que no solamente era necesario sino muy esperado. La colección permanecerá en Alicante hasta el 28 de enero del 2024, lo que supone el periodo máximo de exhibición en el extranjero que permiten las autoridades chinas. La exposición, la primera de este calibre que se celebra en España, recoge una selección de más de 120 piezas, algunas de las cuales salen por primera vez de China. Destacan un espectacular caballo y nueve soldados, el número máximo de originales de tan particular ejército que permiten salir del país las autoridades chinas. Además de los guerreros, la muestra incluye una réplica espectacular de un carro de combate y una cuidada selección de objetos de cerámica, bronce, oro y jale. Con esta propuesta se inicia el año cultural y turístico. España, China y Alicante con su museo arqueológico será el mejor de los anfitriones. Y nos vamos hasta Sisona donde esta mañana ha tenido lugar un acto importante para el futuro centro de investigación del helado artesano. Se ha firmado la cesión de la parcela donde se va a ubicar una instalación que será pionera en Europa. El centro de investigación del helado artesano en Sisona está más cerca de convertirse en una realidad. Esta mañana se ha firmado la cesión gratuita a la Asociación de Heladeros Artesanos de la parcela situada en el polígono industrial El Espartal 3. Las nuevas instalaciones estarán destinadas principalmente a la investigación en Imasd y a la formación de los heladeros artesanos. Es un día muy importante para Sisona y para lo que somos porque tenemos el mayor censo de heladeros artesanos de toda España y además nuestros heladeros, nuestras familias heladeras, se reparten por toda la geografía española. Y es un sueño que se verse ya desde hace tiempo, que se dotaran de una nueva sede y además de un centro de investigación del helado artesano. Un sueño que se hará realidad gracias a la firma de esta mañana. Ahora, el siguiente paso lo debe dar la Asociación de Heladeros Artesanos. Ahora, en estos momentos, habrá de ser la asociación que desenvolupa el proyecto, presente el proyecto a la Junta para tener el seu vistiplau y ya comenzar las obras. Obras que podrían comenzar a finales de este año para empezar a construir un centro de investigación de referencia del helado en el ámbito internacional. ITO, que para la Asociación de Heladeros Artesanos es una necesidad. El sector está demandando unos cambios en los ingredientes que gastamos y totalmente la formulación ha cambiado últimamente prácticamente un 90% y yo creo que todo esto hace falta una investigación constante para ser punteros, estar al día y ser nutritivamente cada vez mejor. Un logro muy importante para el municipio turronero que podrá seguir diciendo que Siciona es el lugar más dulce del mundo. Y terminamos con el repaso a la actualidad deportiva, como siempre, con Aitor Baro. Aitor, buenas de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Andrés. Volvemos al bucle en el que vive instalado el Hércules. Esta vez será la peña deportiva el rival sobre césped artificial, un campo complicado y de nuevo la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que le permitan seguir en la carrera por esas plazas de promoción de ascenso. Hoy Alberto Retuerta, lateral izquierdo, ha sido el protagonista para valorar esos últimos resultados negativos. A pesar de la derrota yo creo que está motivado porque se hizo un buen partido. Yo creo que el equipo no hizo un partido para perder y por eso vamos con ganas para el siguiente partido y a sacar los tres puntos. Bueno, yo creo que también hemos jugado contra equipos directos, de arriba también muy complicados y yo creo que se han hecho buenos partidos. Hemos sacado puntos difíciles como en el Ebro y eso yo creo que vamos confiados para los siguientes partidos y muy optimistas. Si no es, Andrés, el equipo que más finales juega a lo largo de una temporada poco le debe faltar al Hércules. Más que el Real Madrid. Seguro. Este año seguro. El Hércules que va de final en final y es por Taracantí que de tema en tema hoy toca el 8M. El 8M lo vamos a hacer con un club con marcado carácter femenino que además lleva a la sociedad muchas más cosas que el deporte. No te cuento más para que estés atento a eso de las nubes de la lucha. Hoy muy atentos. No todo es fútbol ni Hércules. También las mujeres en el deporte. Y baloncesto. Y baloncesto, por supuesto. Te vemos esta tarde en el Porto de Alacantí. Hasta luego. Nosotros terminamos aquí por hoy. Como siempre, les recordamos que pueden consultar las noticias en la web alacantitv.com que nos pueden seguir en redes sociales y descargarse en la aplicación de Alacantí Televisión para cualquier dispositivo móvil. Les dejamos con Jordi Payá con el tiempo que ya hace un poco más de calor. Descansen y pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!